Buen día, alumnos de cuarto año, ¿cómo están? Vamos a empezar con la clase de hoy, que es las características de los componentes del sistema circulatorio. La clase pasada habíamos hablado un poquito acerca de las funciones que tiene el sistema y cómo está compuesto. Habíamos dicho que el sistema circulatorio está compuesto, primeramente, por un órgano principal, que es el corazón, que es el que se encarga de actuar como una bomba en el sistema para permitir la circulación sanguínea. El otro componente es justamente la sangre y los otros componentes son los vasos sanguíneos, es decir, arterias, venas y capilares, que son las estructuras por las cuales la sangre va a poder circular en su interior. Del corazón ya habíamos hablado, si ya lo pudimos caracterizar, dijimos que es un órgano hueco, que es muscular, que está formado por cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos, y que actúan como dos bombas independientes para recibir la sangre que llega a él y poder expulsarla hacia el resto del cuerpo. Hoy vamos a hablar un poquito de la sangre y los vasos sanguíneos. La sangre, ¿qué es la sangre? ¿Es un órgano la sangre? ¿Es una célula? No. En realidad la sangre es un tejido, es el único tejido líquido que tenemos en nuestro cuerpo, es decir, que es un conjunto de células, eso significa que sea tejido. La sangre está compuesta por, básicamente, dos partes, una parte líquida y una parte sólida. La parte líquida y la sangre es lo que llamamos plasma, es como si fuese un agua en el cual se disuelven las diferentes células sanguíneas que la componen, que conforman la parte sólida, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. El plasma le va a dar la característica de líquido a este tejido tan importante de nuestro cuerpo y va a permitir que pueda fluir, que pueda circular por todo nuestro organismo. Las células sanguíneas, como les dije antes, son tres. Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Los glóbulos blancos reciben el nombre de eritrocitos. Son células muy abundantes en nuestro cuerpo, tienen un tamaño bastante grande en comparación a otras células y son células que no tienen núcleo, no contienen núcleo ni tampoco tienen mitocondrias para realizar la respiración celular. ¿Por qué si se llaman eritrocitos, les solemos decir glóbulos rojos? Porque tienen un pigmento que le va a dar justamente ese color característico que es el color que presenta la sangre. La función que tienen los glóbulos rojos, es decir los eritrocitos, es muy importante en nuestro cuerpo porque se van a encargar de poder circular todo el oxígeno que nosotros incorporamos con la respiración. Los eritrocitos son células que tienen forma de disco, es decir, algo circular, y en su centro están aplastados. Imagínense como si yo tuviese un circulito de masa o plastilina y en el medio uno mis dos dedos. Dejo un hundimiento de las dos caras de ese disco que yo armé. A eso se lo llama bicóncavo, tiene dos partes que están hundidas, no tienen un cóncavo y un convexo, tienen dos partes hundidas, ¿sí? Es decir, que tienen una forma de disco bicóncavo, un hundimiento en su centro. En ese lugar se va a encontrar algo parecido, para que ustedes entiendan, a un bolsillito que tiene la célula, y en ese bolsillito o en esa cavidad se va a encontrar una proteína llamada hemoglobina. Esa proteína, la hemoglobina, es la que se encarga de unirse al oxígeno y cuando el glóbulo rojo junto con toda la sangre circule en nuestro cuerpo, poder ir liberándolo en las diferentes células de nuestro cuerpo. Es decir, que los glóbulos rojos van a actuar para poder trasladar el oxígeno en todo nuestro cuerpo con ayuda de una proteína llamada hemoglobina, que es la que se encarga de ligarse al oxígeno y después poder hacerlo difundir por todo el cuerpo e ir liberándolo en las células que lo necesiten. Cuando una persona está anémica, lo que ocurre es que tiene poca cantidad de glóbulos rojos, porque se están produciendo en poca cantidad. Los glóbulos rojos se producen en la médula ósea de nuestros huesos. La médula ósea es un espacio que se encuentra en el interior de nuestros huesos que se encarga de fabricar continuamente células sanguíneas. Para que lo entiendan mejor, si algunos comen puchero y les gusta el caracú, ese hueso que en el medio tiene un hueco, un círculo y adentro tiene toda grasa, esa grasita que uno come cuando come oso buco o caracú en el puchero es la médula ósea de la vaca. Estamos comiendo la médula ósea de la vaca, la parte interna que conforma el hueso. Hay ciertos tipos de huesos que se llaman huesos largos que en su interior tienen un hueco y ahí es muy evidente la médula ósea porque se ve mucho. Hay otros huesos que no tienen este hueco en su interior y la médula ósea simplemente está distribuida a lo largo de todo el hueso y ahí es más difícil de identificarlo. Bueno, nuestro cuerpo, como tiene muchos huesos, también tiene médula ósea. En ese lugar, en esa región, en la médula ósea, es donde se fabrican los glóbulos rojos. Cuando una persona está anémica, lo que pasa es que la médula ósea está produciendo poca cantidad de glóbulos rojos. Yo les dije hace un rato que la función que tienen estos glóbulos es la de trasladar el oxígeno en la circulación. Entonces, si yo tengo poca cantidad de glóbulos rojos, voy a tener poca cantidad de hemoglobina y por lo tanto voy a poder trasladar de manera deficiente el oxígeno en mi organismo. Es decir, que todas las células y los órganos de mi cuerpo van a tener un ingreso de oxígeno mucho menor al que necesitan para poder funcionar de manera correcta. Esa es la función de los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos. Los glóbulos blancos, ¿cuál será su función? Los glóbulos blancos cumplen una función muy importante porque determinan todo lo que es el sistema inmunológico de nuestro cuerpo. Es decir, que van a ser nuestras defensas. Se les suele decir glóbulos blancos justamente porque no tienen ningún pigmento que les dé un color, sino que tienen su color natural. En realidad, su nombre es leucocitos y existen diferentes tipos de glóbulos blancos o leucocitos. Cinco. ¿Sí? ¿Por qué existen diferentes tipos? Porque como actúan con las defensas de nuestro cuerpo, de acuerdo a el agente patógeno, la enfermedad invasora que estoy teniendo en mi cuerpo, va a ser el diferente tipo de leucocitos que va a actuar. No todos atacan a lo mismo. ¿Sí? Por eso tenemos cinco tipos diferentes. Sobre todo atacan virus, bacterias y hongos. Entonces, ¿son muy importantes estos leucocitos? Sí, porque van a poder defendernos a nosotros de cualquier agente patógeno que quiera infectarnos. Los leucocitos se forman en los órganos linfáticos. ¿Sí? Como por ejemplo los ganglios, el vaso. En esos lugares se van a ir formando continuamente los leucocitos. Sobre todo cuando hay una infección o hay alguna enfermedad que ellos detectan que tienen que atacar. No sé si alguna vez estuvieron enfermos con una infección y se tocaron detrás de las orejas, donde tenemos ganglios, que seguramente están más grandecitos y los pueden sentir al tacto. Eso ocurre porque nuestro cuerpo está atravesando por una enfermedad infecciosa. Nuestros glóbulos blancos detectaron que hay un agente que nos está infectando y comienzan a producirse mucha cantidad para tratar de atacar a esa enfermedad. Por eso tenemos los ganglios más inflamados, porque se están produciendo muchos, muchos glóbulos blancos para atacarlo. Esos glóbulos blancos se activan cuando detectan la presencia de algún agente extraño en nuestro cuerpo. Van, atacan, lo envuelven al agente patógeno, a esa célula que nos está invadiendo, que no es parte de nosotros, la envuelven y la destruyen, la digieren. Esa es una de las formas que tiene el cuerpo para tratar de evitar una enfermedad. Los glóbulos blancos no se pueden utilizar más de una vez. Una vez que se utilizan, ese glóbulo blanco ataca la célula infectora, la destruye y se muere. Y muchas veces, una vez que se muere, nuestro cuerpo tiene que liberar hacia afuera ese glóbulo blanco que ya está inactivo porque ya se usó. La forma que tenemos de liberarlo es a través del pus. Cuando nosotros tenemos alguna infección en alguna parte del cuerpo, nos damos cuenta porque está suturando, está liberando hacia afuera pus. Y uno cuando ve el pus dice, uy, está infectado, tiene pus. Ese pus justamente es de color blanco porque son los glóbulos blancos que yo estoy despidiendo de mi cuerpo. Como esa zona está infectada, fueron los glóbulos blancos hacia ese lugar. Para tratar de atacar a la gente que está infectando esa región del cuerpo, lo están atacando y se tienen que liberar del cuerpo porque ya están inactivos. Entonces, se liberan al exterior en forma de pus. Y por último, tenemos al último tipo de células que son las plaquetas. En realidad, las plaquetas no son células enteras, sino son fragmentos de células. También se forman en la médula ósea. Y las células alineas, cuando se van formando, se van dividiendo en glóbulos rojos, blancos o plaquetas. Cuando las plaquetas se forman, en realidad, cuando se van produciendo, se forma una célula más grande que el resto, que se llama megacariosito, porque es muy grande en comparación con el resto de las células. Y ese megacariosito entonces se rompe, se fragmenta. Cada uno de esos fragmentos constituye una plaqueta. ¿Cuál es la función de la plaqueta? La plaqueta va a intervenir en todos los procesos que tienen que ver con la coagulación sanguínea. Su función es tratar de cuidar a un vaso sanguíneo cuando se daña, cuando se rompe, y evitar que nuestro cuerpo pierda mucha cantidad de sangre. Si nosotros nos cortamos en algún lugar, yo les expliqué ya la vez pasada, que la sangre en nuestro cuerpo está guardada dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, en el interior de una vena, una arteria, un capilar, si yo corto parte de mi cuerpo y no corté ninguna arteria, ninguna vena o ningún capilar, no va a sangrar hacia afuera. ¿Sí? En el caso en que sangre es porque yo corté algún vaso sanguíneo, o lo lastimé. Entonces, cuando yo me corto, supónganse que me hago un corte acá en la muñeca y empiezo a sangrar. ¿Sí? Yo no voy a estar sangrando de por vida, sino que va a sangrar por un momento, y después esa sangre va a empezar a secarse, y a hacer una especie de costra, que es lo que comúnmente llamamos cascarita. Eso lo podemos hacer gracias a las plaquetas. Cuando las plaquetas detectan que hay alguna superficie irregular en nuestro vaso sanguíneo, porque hubo un corte, la sangre empieza a fluir y las plaquetas se empiezan a acumular en ese lugar. Se empiezan a acumular y forman lo que se llama tapón plaquetario. Ese tapón va a empezar a tapar ese corte que hubo en el vaso para impedir que la sangre siga saliendo, y por los componentes que tiene ese tapón plaquetario, entre uno de ellos, la fibrina, lo que va a hacer es que cuando esté en contacto con el aire atmosférico, con el oxígeno específicamente, ese tapón plaquetario va a empezar a tomar otra consistencia. Primero toma una consistencia pegajosa que actúa como pegamento para tratar de volver a unir las partes del vaso sanguíneo que se dañó y luego, en contacto con el oxígeno, va a empezar a endurecerse. Cuando terminan de endurecerse, se forma lo que comúnmente llamamos cascarita. Debajo de esa cascarita, se sigue intentando arreglar el vaso sanguíneo que se dañó. Una vez que se arregla y que se termina de unir perfectamente, esa cascarita se cae naturalmente y ya nuestra piel está nuevamente como estaba en un principio. Por eso, muchas veces ocurre que si vemos una cascarita, la arrancamos, porque no nos gusta verla en nuestro cuerpo, y cuando la arrancamos, vuelve a sangrar. ¿Por qué vuelve a sangrar? Porque simplemente se endureció por fuera, pero abajo, todavía el vaso sanguíneo no se había reparado. Entonces, apresuramos el proceso y se vuelve todo para atrás. Esa es la función de las plaquetas, entonces, llevar a cabo la coagulación sanguínea. Bueno, pasemos un poquito a lo que son los vasos sanguíneos. Dijimos que la sangre circula dentro de estructuras como las arterias, las venas y los capilares. ¿Es lo mismo hablar de una arteria que de una vena o de un capilar? No, no es lo mismo. Los tres tienen características diferentes, y también el sentido en el que dirigen la sangre es distinto. Las venas se encargan de llevar la sangre hacia el corazón, desde el cuerpo hacia el corazón, las que pasó por todo el cuerpo y retorna al corazón, y la que viene de los pulmones e ingresa con oxígeno al corazón. La sangre va por entre medio de las venas, en medida que la sangre fluye en el interior de las venas, van formando un conducto. Si yo pudiera sacar una vena de mi cuerpo y la observo, al no tener ya circulación de sangre adentro, voy a notar que las paredes de las venas están babosas y aplastadas. Esa es una característica que tienen las venas, que normalmente decimos que no dejan pasar la luz. ¿Por qué? Porque no es un conducto que se mantiene abierto, sino que sus paredes son elásticas y sin sangre en el interior se aplastan. Se queda como un chicle pedajoso que se aplastan las paredes. Entonces, característica de las venas. Llevan la sangre del cuerpo hacia el corazón, tienen paredes elásticas, no dejan pasar la luz, es decir, que sin sangre en su interior se aplastan. Las arterias, por el contrario, hacen el recorrido inverso. Llevan la sangre que sale del corazón hacia todo el cuerpo. Las paredes de las arterias son mucho más gruesas que la de las venas y son muy resistentes. ¿Por qué? ¿Por qué serán resistentes y gruesas? Porque justamente al tener la función de trasladar la sangre que sale del corazón hacia el cuerpo, van a tener que ser resistentes porque el corazón bombea con mucha fuerza para que esa sangre circule por todo el cuerpo. Entonces, tienen que tener paredes gruesas y resistentes para soportar esa presión que va a ejercer la sangre cuando sale con fuerza del corazón y que no se rompan. Los conductos de las arterias, si yo los pudiera ver, siempre se mantienen abiertos, dejando pasar la luz. Si yo puedo sacar una arteria de mi cuerpo, voy a ver que es como si fuese una manguerita en la que yo veo el inicio y el final, ¿sí? Siempre se mantiene el conducto abierto. Por último, los capilares reciben ese nombre porque son vasos sanguíneos que tienen más o menos el espesor de un pelo, de un capilar, de un cabello, por eso reciben ese nombre. Son muy delgados, muy finitos. Tenemos millones de metros de capilares en nuestro cuerpo, rodeando todas las células y los órganos. Si nosotros pudiéramos sacar todos los capilares que tenemos en el cuerpo y hacer una fila larga de capilares, sería tan largo que podría dar dos veces vuelta alrededor de la Tierra todos los capilares que tenemos. Imagínense la cantidad de capilares que tenemos para que si los saquemos puedan dar dos vueltas alrededor de nuestro planeta. Los capilares son los vasos sanguíneos más finitos que hay justamente porque tienen contacto y relación directo con las células. Cuando la sangre circula por las venas, dijimos que las venas llevan la sangre hacia el corazón. Las venas llevan la sangre hacia el corazón, del corazón salen por una arteria y a medida que van circulando, esa arteria se va haciendo cada vez más finita, formando lo que se llama arteriolas y esas arteriolas en algún momento se comunican, se siguen afinando y se transforman en un capilar. Ese capilar va a tener contacto con las células, entonces cuando la sangre circule, los capilares se envuelven a la célula y le pasan el oxígeno por difusión. Las venas se ramifican en conductos más pequeños, llamados vénulas, los capilares se ramifican en conductos más finitos, perdón, las arterias se ramifican en conductos más finitos, que son las arteriolas, y entre las veninas y las arteriolas se relacionan entre sí a través de los capilares sanguíneos que son los que dejan el oxígeno en nuestras células. Entonces, hoy vamos a trabajar sobre estas características de los vasos sanguíneos y la sangre, les voy a dejar una actividad a continuación y espero después sus devoluciones junto con lo del corazón de la clase pasada. Les dejo un beso, cualquier consulta me pregunta. Chau, chau, nos vemos el lunes.